Fran Romero ha encargado el Ministerio del Transporte y Obras Públicas de la provincia de Zamora-Chinchipe. Esta mañana manifestó que la vía que une la provincia de Loja-Zamora, en la época invernal, se declaró en estado de emergencia, la cual en la actualidad se vienen haciendo las reparaciones de la misma. Lo había manifestado y lo ha dado a conocer de manera pública, que fue declarado en emergencia la vía Loja-Zamora. De acuerdo a esto, se ha contratado ya la compañía que va a realizar estos trabajos, que es la compañía Becerra Cuesta. El monto aproximado para este tipo de trabajos emergentes es de 6.200.000 dólares. Romero mencionó algunos de los trabajos que se van a desarrollar en la reparación de la vía, ya que con esto se heredará una mejor estabilidad a la estructura del pavimento. En lo que se refiere a los trabajos que se van a realizar, contempla efectuar varias variantes donde actualmente tenemos los puntos críticos. Estamos hablando del kilómetro 44, estamos también en el kilómetro aproximado, kilómetro 36. Vamos a efectuar este tipo de movimiento de tierras del pavimento. Actualmente, esos sitios críticos no solo podrían realizar un recapeo o arreglo de la carpeta asfáltica. El asunto es que si lo volveríamos a hacer, vamos a tener tarde o temprano problemas nuevamente. Entonces, la solución en estos puntos es efectuar las variantes. Razón por la cual se están efectuando los trabajos de movimiento de tierras y se están haciendo pequeñas restricciones vehiculares para el paso y para poder trabajar. Finalmente se refirió al kilómetro 19, en el cual también se presentaron deslizamientos, donde tuvo por días incomunicada la provincia de Zamora y Loja. A este lugar también se realizarán los arreglos necesarios, puntualizó. En lo que se refiere, en el kilómetro 19 también estamos estabilizando ese talud, que meses anteriores tuvimos un gran deslizamiento, que nos tuvo incomunicados con la provincia de Loja varios días. Entonces, estamos optando ya para estabilizarlo de forma ya más permanente. El punto escogido fue en base a procedimientos técnicos. Fue un sitio que presenta las condiciones para poder efectuar un sitio de escombrera. Lógicamente la ciudadanía que circula ha de haber visto que hay una pequeña quebrada, pero el asunto es de que se va a trabajar de manera muy técnica. El cauce no se lo va a interrumpir. El paso de la alcantarilla con el agua llega hasta cierta altura, está aproximadamente a un metro de la calzada y eso tiene una huecada aproximadamente de unos 10 metros de profundidad. Para el informativo Visión, reporta Cristian Pérez.